Yo sé que les va a gustar mucho, ¿cómo dicen muchachos? ¡Locura! 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 Ay, el rojo está encabezado y yo no sé qué es lo que pasa Las viejas quieren pelado y los viejos quieren muchachos Ella se va pa'l trabajo con el jefe todo el día Él se queda ahí en la casa haciendo lo que ella sí guía Ella se va pa'l trabajo con el jefe todo el día Él se queda ahí en la casa haciéndole la comisión ¡Locura! 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 ¡Vamos bien! ¡Supio! ¡Supio! Yo quiero saber dónde está ¿Dónde está el amor? 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 ¿Dónde está el amor?